Los estudiantes avileños regresaron hoy a las aulas para darle continuidad al curso escolar 2021-2022. En esta etapa del periodo lectivo se impartirán los últimos temas de las diferentes asignaturas y se desarrollarán los exámenes finales para iniciar en noviembre el curso 2022-2023. Estoy muy feliz de empezar la escuela, encontrarme con mis compañeros, maestros, ya para llegar a un grado superior, cada día aprender más. Estoy muy contenta de decir verdad, la escuela es impresionante. Yo entré hace poco y me ha gustado mucho, sinceramente. Los profesores son muy buenos en tanto las materias como en el trato que tienen con los alumnos. Como elemento positivo de este curso, destaca que la cobertura docente se encuentra en un 90%, quedando por cubrir 565 plazas para las que se toman alternativas como los contratos por horas y el incremento de la carga docente. Igualmente, se entregó la base material de estudio a cada estudiante y se garantizan los productos alimenticios a los centros educacionales. Ladies Romero Rosselló, Portal Noticias.